La defensa de los cinco prisioneros antiterroristas que están en cárceles norteamericanas es una lucha por la vida. Una muestra de dignidad de la que hoy lamentablemente carecemos en nuestro mundo. Es por eso que manifiesto toda mi solidaridad y admiración por ellos, que son personas que simplemente tratan de proteger a su país y luchar contra el terrorismo que había sido preparado o que es preparado por el imperio norteamericano en post de Cuba. Son hombres extraordinarios y no cualquiera haría eso. Son hombres que me gustaría imitar. Bueno, mi padre realmente significa mucho para mí. Yo diría que no es solamente un padre, que es más allá, que es un amigo. Cada vez que nosotros nos encontramos, yo me doy cuenta de que él ha participado también en mi educación. Ha participado en el día a día mío, porque a través de cartas, en las entrevistas que tenemos allá, en las prisiones, en poemas, él ha tratado de educarme, ha tratado de guiarme, ha tratado de ser mi mayor consejero. Mi padre es mi amigo, es mi todo. Para mí, yo te voy a decir que cuando él cayó preso, yo tenía dos sentimientos muy encontrados. Primero, la tristeza de saber que tenía a mi hijo preso, que sufrí muchísimo, muchísimo. Pero por otra parte, el orgullo tan grande de que él haya tomado el camino que tenía que tomar. Porque creo que el mejor camino es el del sacrificio y siempre se cuesta mucho. Hacerlo justo cuesta mucho. Y me sentí muy orgullosa y me siento muy, muy orgullosa. Prefiero tenerlo como lo tuve preso que hubiera sido traidor. Eso sí me hubiera dolido muchísimo. Eso no lo hubiera podido soportar. Ha sido muy evidente que sin tener pruebas, saliéndose totalmente de la legalidad, los Estados Unidos han mantenido presos a estos cinco héroes cubanos, cuya misión solamente era desmantelar grupos terroristas y cuyos representantes de los grupos terroristas están libres caminando por Miami como si nada les hubiera pasado a ellos. Pues me provoca, pues como yo creo que a todos, mucha indignación, impotencia y coraje hacia el imperialismo. Pues porque siempre es la misma historia de siempre con ellos. Siempre queriendo, o sea ellos siempre son los terroristas, son los que abusan de las personas, son los que oprimen a los pueblos y son los que mediáticamente tienen el poder y hacen lo que quieran con las personas. Esto no solamente nos afecta, o les afecta a ellos cinco, ¿no? No solamente le afecta al pueblo cubano, sino le afecta a todo el movimiento de izquierda en general. Porque si esto le está pasando a estas personas, a cualquiera de nosotros les puede pasar. Bueno, realmente cuando se lucha por los cinco cubanos presos en Estados Unidos no se está luchando simplemente por héroes, porque Cuba lo considere así. Se está luchando por cinco latinoamericanos que desde que fueron a Estados Unidos pensaron en el amor que se debe tener a la vida, en el amor que se debe tener a las personas que ya lamentablemente hemos tenido varias víctimas, precisamente por el terrorismo que se ha ejecutado contra nuestro país a lo largo de estos años de revolución. Pensaron en muchas familias que, aunque no pensaron en la de ellos mismos, aunque ellos se alejaron de sus familias, se alejaron de sus hijos, de sus esposas, pensaron en otras familias cubanas y de otros países que pudieran estar en Cuba para que no sufrieran lo que han sufrido otras familias por el tema del terrorismo. La lucha por los cinco es la lucha por la libertad, por el amor, por Latinoamérica y por el mundo, es la lucha por la paz. Luchar por los cinco yo te diría que es luchar por la dignidad, luchar por el derecho de los pueblos, porque ellos lo que han hecho es precisamente defender vidas humanas. Y creo que todo el que se sume a esta lucha realmente está haciendo algo muy justo, algo muy humano y algo de lo que no se va a arrepentir nunca, porque realmente ellos son un ejemplo, ellos abandonaron todo, su familia, su profesión, todo lo que, todos sus sueños los dejaron precisamente para dar un paso al frente de forma voluntaria totalmente, nadie los obligó, sino que ellos estuvieron dispuestos a entrar dentro de esos grupos terroristas peligrosísimos para sus propias vidas, para salvar a nuestro pueblo, para que los cubanos podamos vivir tranquilos, podamos salir tranquilos a las calles, sabiendo que ni una bomba nos va a tronchar la vida. Y creo que eso es algo que es admirable, venga de donde venga, de cualquier pueblo. Y nosotros pues estamos por pedir su libertad, porque como cualquier pueblo latinoamericano, estamos en contra de la intervención de Estados Unidos en las políticas de nuestros países. Les exhorto a todos que se unan a esta causa de los cinco héroes cubanos, porque necesitamos que ellos regresen, ya que sabemos que están presos de manera injusta. Gracias. 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 Gracias.